¿Puedo hablar un momento contigo, Peyuco? Un momentito. Óigame, no tengo toda la mañana para estar jugando. Pesa media libra de estas cosas, yo voy a comer un jugador. Buenas señora, ¿cómo le va? ¿Necesita alguna otra cosita? No, olvídese de los huevos. Nada más me voy a llevar el pollo. Gracias. Es imposible que yo no pueda envolver los huevos. No vine a hablar de tus problemas, Peyuco. Te vine a hablar de Bechabé. Ella se hace la fuerte, pero está súper deprimida. Apenas siente que nadie la ve y se echa a llorar. Y hasta me dijo que no quería seguir viviendo y yo tengo miedo que haga una locura. ¿Qué puedo hacer yo? Pues irla a ver. ¿O qué quieres que te lleve de la manito también? En realidad no... Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Hola. ¿Sabes qué? Olvídate de todo lo que te dije. Fue una estupidez venir a hablar contigo. No, Jennifer. Por lo contrario, yo quiero ir a verla. ¿Para qué? ¿Para que la haga sufrir más todavía? No, tú síguela pasando bien aquí. Que de Bechabé me encargo yo. Jennifer. ¿Por qué todo el mundo se siente con el derecho de andar dándome explicaciones contradictorias? Y no me dicen las cosas como son, en lugar de estar suponiendo intenciones que yo no tengo. Explícame eso, Chantan. Podría estar toda la mañana explicándoselo. Pero yo creo que con lo que entran y salen de clientes aquí va a ser muy difícil. Bueno, aquí ya no va a entrar nadie porque en este momento voy a encerrar. No tengo a ningún sitio. Señora Piedad, le encargo, por favor, el local sea tan amable en cuidarlo, ¿sí? Sí, el peyuco de ahora no tiene nada que ver con el peyuco de antes, doctora. Con el accidente se puso prepotente, como si todos fuéramos empleados de él. Es tanto lo que me desconcierta a este muchachón de ahora. Y hasta llegué a pensar que podría ser capaz de robarme, ¿sí, señor? Bueno, y ahora los dejo porque tengo que atender a la clencela. ¿Ya les tomaron el pedido? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hubiera preferido ir a otro lugar. ¿Por qué venimos aquí? Porque ya te dije que forma parte de tu recuperación. Tienes que confiar en mí. Miren, le serví vino en estos vasitos más grandes para que Mr. Clinton no se dé cuenta que están tomando más sin pagar, ¿eh? Si él llegase a venir a preguntar, ustedes dicen que están tomando juguito de cranberry, ¿eh? El peyuco se nos puso bien, si no les pa' chupar. Fíjese, doctorcita, antes nomás tomaba pura cerveza y ahora, ¡uh! Nomás puro vino. ¡Uy, no! Y el señor de la high society, no, no se conforma con el vino de la casa, no. Él quiere vino franchútero, doctorcita. Dale un juanso, ¿ah? ¡Uy, uy! ¡Salud! Los dejo. ¿Qué difícil? ¿Sabes que a veces me sorprende la simplicidad de Homero? Imagínate, servir más vino para poder tomarlo sin pagar más. ¿Cómo se te ocurre cerrar el changarro, mijo? Si el señor Hugo te cacha, es capaz de despedirte, pues. Solo fue por un momento, no tengo ganas de seguir trabajando. A Pedro le conviene descansar un rato, señora Matilde. Pues no me voy a preocupar nomás porque usted lo dice, doctorcita. Para eso estudió tantos años. Y ya sé que lo que está haciendo por el peyuco está bien, pero pues la próxima vez avísame, mijo. Así le digo al topollillo que te reemplace. Ya ves que el pobre tiene como un año desempleado. Bueno, ya me voy. Ahí los dejo. Francamente no tengo la menor idea de quién sea topollillo. Si la mayoría de las veces no fuera tan angustiante no recordar nada de mi pasado, yo te juro que para algunas cosas me divertiría. Pero eso es lo que tienes que hacer, divertirte. Y así se te va a hacer todo más fácil. No, Chantal, con lo que me pasa es imposible. Ahí está lo de Betzabé. Bueno, mira, de Betzabé, de tus amistades que no recuerdas, de tu papá y de toda la gente que no sabes quién es, vamos a hablar luego, ¿sí? Yo te voy a proponer algo para que te diviertas y te relajes y no pienses en todo eso que te atormenta tanto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Porque haría cualquier cosa. Si es para curarme, lo haría. Bueno, mira, esta noche me vas a acompañar a una pequeña reunión en mi casa. No, no te asustes. Es algo pequeñito, muy íntimo. Con mis amistades más cercanas, ¿sí? Estoy segura que todos van a quedar encantados contigo. ¡Gracias!